Feli Gruyón hizo un acuerdo de institución-institución con el Ayuntamiento de Santiago con relación a los planes funerales de los integrantes o los que están nombrados allá en el Ayuntamiento con el INAVI. El ministro tiene alguna... Esos son acuerdos interinstitucionales que se hacen, eso está bien. Feli Gruyón está trabajando y haciendo lo que le pertenece como administrador del INAVI que es la que administra los asuntos funerarios del Estado y eso está muy bien. Esas dos instituciones, tanto del Ayuntamiento como del INAVI. Muchos no saben que el INAVI también se encarga de beneficios a los empleados del gobierno. Eso implica los funerarios, también la cooperativa y esos son acuerdos institucionales que se realizan para brindarle ese beneficio a los empleados de las instituciones gubernamentales. Después de los comerciales, ¿con qué seguimos? Son facilidades que le da la institución al gobierno porque le meten un paquete ahí y se lo van a contar unos chingas, chingas. Claro, claro. Vámonos a un carro con la próxima. ¡Suscríbete al canal!